Joséito, me da una mayonesa y un loquiño de ñapa Toma Gracias Joséito 5 minutos más tarde Joséito, me da una avena y un loquiño de ñapa ¿Otro loquiño de ñapa? Pero Joséito, eso no es nada para ti Toma, y aquí está tu ñapa Ahí viene el chino, voy a esconder los loquiños Joséito, no tiene loquiño Si hay, si hay ¿Cuánto vas a querer? Bueno, me doy una harina, un arroz y un loquiño de ñapa ¿What?